Con 21 trabajos que serán proyectados por primera vez al público en las salas de Cinemex Altozano el próximo viernes 19 de junio, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo la octava edición del Festival de Cortometrajes Universitarios de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia. 21 trabajos, de los cuales 7 están en competencia en cortometraje de ficción, dos cortometrajes que son producidos en otros países, específicamente en España y en Venezuela, y tenemos dos cortometrajes animados que compiten en esta categoría, ambos producidos aquí en el estado de Lucho. Este festival cinematográfico ha permitido que los trabajos expuestos por los jóvenes en otras ediciones se hayan posicionado en eventos de talla nacional e internacional, como es el caso de Biota de Eric Alejandro Pérez, La Cuartada de Pedro Ceja, Excreción de Carlos Cano y Un clavo saca otro clavo de Gustavo Ríos. Siempre los trabajos que se producen en el aula, el plan es que vayan para afuera, y que no solamente se queden ahí, que vayan a festivales, que vayan a nuestras internacionales, nuestras estatales, y en otro tipo de festivales donde su trabajo se pueda mostrar, y que a partir de esto puedan ellos generar tal vez una cuestión laboral. Este festival nació con el objetivo de promover la competencia entre diversas instituciones y productores, y se ha convertido en una tribuna para los universitarios que llevan como parte de su formación académica. Con la convocatoria en esta ocasión a otras universidades, la participación de España y Venezuela, y un jurado conformado por Cristina Bustamante, directora y realizadora audiovisual de la ciudad de Morelia, Roxana Aleja, directora operativa del Ambulante, gira de documentales, y Jesús Chavarría Cabrera, crítico de cine. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.